Mi nuevo libro, Las Aventuras de Lina y Dani, ya está disponible en todas las librerías de Uruguay y Argentina. ¿Te lo vas a perder? ¡Ay! Ya no sé qué más hacer. Ya hice de todo. Ya jugué con mis juguetes, ya jugué a Roblox, ya vi videos de gatitos y perritos. ¿Y ahora qué? No sé qué hacer y encima falta un montón para que mis papás vuelvan. ¡Ya lo sé! ¿Y si voy a visitar a Dani? Sí, porque hace bastante que no lo veo, desde como anoche. Así que seguro que está aburrido y quiere jugar conmigo también. ¡Así que vamos a ir a su casa! ¿Y esa casa que está ahí enfrente? ¿Esa casa es nueva? ¿Cómo apareció de un momento para el otro? ¿Cómo aparece una casa entera ahí? A ver, voy a ver si veo algo en esa casa. Porque me parece súper raro. No había nadie antes. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí en la casa? De hecho, ¿hay alguien que está como sentado o algo? Eso parece. Bueno, voy a ir a ver quién es mi nuevo vecino o vecina. Pero voy a ir a buscar a Dani. Claro, obvio, no me voy a ir sola ya que voy a ir a ver a Dani. También voy a aprovechar y voy a decirle, Dani, tenemos nuevos vecinos. Vamos a conocerlos. Así que, Dani. 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 Generalmente aparece cuando lo llamo así. Dani. Mi casa está cerrada. Ay, no me digas, no está. Bueno, me parece que voy a tener que ir yo sola. Él se lo pierde. Jugaré con él después de conocer a los nuevos vecinos. Así que me voy a ir a la casa de los vecinos nuevos. A ver cómo están y qué se cuentan. Y después Dani, bueno, ya los conocerá él también. Así que, hola nuevos vecinos. Hola. Hola nuevos vecinos. Ay, acá está. Es una vecina. A ver, me verá. Hola. Hola. Ay, no me dice nada. Ay, qué miedo. ¿Por qué se queda ahí sin decir nada? Ok, está subiendo. Hola. ¿Encontraste mi base secreta? ¿Qué base secreta? Esto es una casa, ¿no? Entonces vas a ser mi nueva discípula. ¿Qué? Vení. Pero, 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 ¿vos sos mi nueva vecina? Sí, y ahora te adopto. Vení conmigo. ¿Cómo que me adopto? Pero yo tengo... Hola vecina, ¿cómo te llamás? Yo soy linita. Yo soy llena, un gusto. Ok, un gusto. Pero no podés adoptarme porque ya tengo familia. No pasa nada, vas a ser mi discípula. Vení. Ok. Hola. Qué linda casa. Gracias. Me encanta. ¿Cómo te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo descubriste mi base secreta? Porque no es secreta, se ve desde mi casa. O sea, esa es mi casa, la que está allá. ¿Ves? Me puse estos binoculares y se veía a la perfección. De hecho, te veía sentada abajo. ¿Me... ¿Me viste abajo? Sí. No puedo creerlo. Ah, esto tiene que haber sido un error en el código porque yo escribí que tenía que ser una casa súper secreta. Pero es verdad que no lo es. Bueno, ya que viniste, vení y pasa. Ok. ¿Y me vas a invitar a almorzar o a merendar o algo así? No. A partir de ahora, vos vas a ser mi discípula. ¿Y eso qué significa? Mi aprendiz. ¿Aprendiz de qué? Soy hacker. Ok. ¿Y eso significa? Significa que puedo hacer un montón de cosas. Puedo controlar el clima de la ciudad. Puedo hacer que nieve. Puedo hacer que de repente oscurezca. Puedo hacer de todo. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿me estás diciendo que podés controlar el clima? Eh, sí. Puedo hacer de día y de noche, me gusta. ¿Y cómo una persona puede controlar el clima? Mira, amigo. Digo, porque soy chiquitita, pero no soy ingenua. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué? Vení, seguime. A ver. Bueno, esta es mi base secreta. ¡Guau! ¡Tenés computadoras súper geniales! Sí. Yo quiero una computadora así en mi casa. ¿Puedo tener una así? Bueno, podés tener una de estas cuando te conviertas en la mejor alumna. Ok, entonces tengo que ser una alumna de 10 para poder tenerla. Sí, más o menos. Mira, de mientras, esto no, que es el programa para hackear. ¡Tener Roblox! ¡Qué bien! Bueno, sí. Pero bueno, vas a tener que pasar muchas pruebas y vamos a tener que hacer muchas cosas. También podés ir buscando más discípulos, pero bueno, eso para más adelante. ¿Querés que te enseñe algo de lo que se hace? Sí, a ver. Dijiste que podés controlar todo. Pero ¿sabes qué? Me cuesta creer. Porque es que me decís que podés controlar el clima. ¿Cómo vas a poder controlar el clima? Desde una computadora. O sea, no tiene sentido. Bueno, mira hacia la ventana. A ver, miro. Estoy mirando, estoy mirando al cielo. Pero hacia la otra ventana. Bueno, está bien. Ah, bueno, pero es que acá estaba más claro. Está bien. ¿Ves que el cielo está despejado, verdad? Sí. Espera, espera. Estoy escribiendo el código. Ok. ¿El código de qué? Listo. Ay, ¿se nubló? ¿Y hay niebla? No, pero eso no me lo creo. Pudiste haber visto el pronóstico. Ah, ¿sí? Segundo. Listo. ¿Ves el cielo? Guau. El cielo está hermoso, ¿verdad? Sí. ¿Y si de repente...? ¿Y si de repente qué? ¿Y si de repente qué? Ahí está. Ahí está, ahí está. Está todo oscuro. Ajá. Pero, pará. ¿Me estás diciendo que esto lo hiciste vos? Ajá. Claro que sí. ¿Cómo hiciste eso? Bueno. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que desde la computadora se pueden hacer cosas increíbles. Entre ellas, un montón de cosas de ese estilo. Me enseñás, me enseñás, me enseñás. Yo no tengo esa página. Yo tengo Roblox. Sí, pero porque todavía sos muy chiquita. Pero te voy a enseñar. No te preocupes. ¿Querés ver algo más? ¿Querés que te haga alguna otra demostración o ya te lo crees? Porque según vos... A ver. ... eras chiquita, pero no ingenua. Pero es que, ¿cómo me explicás? A ver, te creo, pero, pero, pero. Porque pasaron cosas raras. Pero a ver, vamos a ver algo que... ¿Pero cómo que pero, pero? Pero te acabo de mostrar cómo el cielo estaba totalmente iluminado. Y yo lo puse con nubes. ¿Qué querés que te ponga el cielo verde? Bueno, eso podría ser una buena opción. Si sos de verdad una, ¿cómo era? Hacker. Era hacker. Hacker, hacker. Si sos de verdad una hacker, poné el cielo verde. Bueno, salí. Para ver si es verdad o no. Salí, salí. Ok, voy afuera. Voy a esperar a ver si se pone verde el cielo. Ja, a que seguro que no. Ay, mamá, sí lo hizo. Todo un fallo escribiendo la línea de código, capaz, viste, que cambió de color. Pero creo que ahora lo dejé bien. Vecina, ¿cómo te llamabas? Llena, un gusto. Vecina, llena. Me da miedo el cielo verde. Vuelvelo a la normalidad. ¿Cómo hiciste eso? Un segundo, un segundo. Que tengo que escribir, no me molestes. Ok, está bien, no te molesto. Ay, no me lo puedo creer. ¡Uy! Está... ¿Ahora por qué el cielo está naranja? Porque... Tuve un error en el código. Ahí está. ¡Qué raro esto! Ok. Eh... Y así como podés hacer que sea... ¿También podés hacer que sea directamente de noche? Sí, claro. En set, no. Sí. No. No. ¿Listo? No. Sí que lo hizo. Te lo dije. No puede ser. O sea que... ¿Cuáles son tus poderes de hacker? Explícame. Puedo controlar un montón de cosas. Entre ellas el clima... O sea que... Vos pusiste acá esta casa y así como pusiste esto, ¿podés, por ejemplo, poner otra casa así mágicamente? Más o menos, sí. No me lo puedo creer. Y me dijiste que estabas buscando también más gente, ¿no? Ajá. Estoy buscando nuevos discípulos. Vos sos la primera. ¿Y me vas a enseñar a hacer eso? Eh... Sí, pero tenés que traer a más aprendices. Ok. Eh, eh, conozco a alguien. Esa es tu primera tarea. Ok, conozco a alguien que puede venir también y ayudar. Eh, vamos a hacer una cosa. Voy a llamar a Dani, que es mi amiguito, y con él podemos ser tus discípulos, pero nos vas a enseñar de verdad cómo hacer eso, ¿no? Ajá. Yo quiero cambiar el cielo. Quiero ponerlo de color rosa. Esperate. Y violeta. ¿Qué? Espera. Mirá. Te voy a dar una muestra más. ¿Qué? Ok. Un segundo. ¿Qué vas a hacer? Lo estoy haciendo. ¿Estás haciendo qué? ¿Que llueva? Va a empezar a llover. ¡Está lloviendo! ¿Te dije? No me lo puedo creer, pero no me gusta la lluvia. Porfa, sacá la lluvia. ¿No te gusta la lluvia? No. A mí me encanta la lluvia. No, a mí no me gusta. Voy a llamar a Dani a ver si él quiere. Un segundito. Ok. A ver. A ver si me atiende Dani. Ay, atendeme Dani. ¡Hola! ¡Hola Dani! ¡Escuchame! Tengo algo muy importante que decirte. ¿Estás en tu casa? Acabo de llegar. ¿Por qué? Ah, porque antes fui y no estabas. Escuchame. Es que me fui a comprar chocolate. Ok. Te voy a ir a contar algo porque tenemos una nueva vecina y es súper, súper, súper cool. Así que ahora voy a ir a tu casa y te cuento. ¿Cómo con una nueva vecina súper cool? Ahora te cuento. Bueno, está bien. Te cuento a mí. Ok. Ahora voy. Chao. Eh, Jenna. Voy a buscar a Dani, ¿sí? Eh, bueno. No tardes mucho, ¿eh? No, 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 no. Ok. Ahora tengo que buscar a Dani. Así es también su discípulo. Y con ella juntos podemos ser hackers. Quiero aprender a hacer esas cosas súper geniales que ella hace. ¡Dani! 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 Pero abrime, Dani. Acá está la puerta cerrada. Ya está, ya está. Está bien. ¿Qué pasa? ¿Dani? ¿Dónde estás? Arriba, comiendo chocolate. Hola, Dani. Escuchame. Encontré una vecina súper genial. Una vecina que dijo que nos puede... ¿Quieres chocolate? No, gracias. Que nos puede convertir en hackers. ¿Qué hacker? ¿Viste? ¿No te diste cuenta cuando... Cuando estabas yendo a comprar el chocolate que el cielo cambiaba cada rato y que había como cosas muy raras? ¡Es verdad! Lo hizo la vecina. Yo pensé que se había hecho de noche y luego de día, pero luego apareció un cielo verde y dije, ¡qué raro! Capaz es alguien que se te rompedó algo y luego apareció un cielo con naranja. No, es la vecina. Es la vecina. Y nos dijo que nos puede ayudar a ser como ella. Vení. Vamos a su casa. ¡Para, para! ¿Qué? Cuando se puso naranja, ¿fue porque empezaron a llover calabazas? No, simplemente dijo que fue un error en el código o algo así. Ah, va. Yo pensaba que lloveran calabazas. Hubiera sido divertido que lloveran calabazas, pero no, no fue. Bueno, capaz no tanto porque si te llegaba en la cabeza... Bueno, es verdad. No, no es tan divertido. Vení, Dani. Vamos a ver a la vecina y te va a enseñar... No, no, no. Está en su casa ella. ¿Para? ¿Qué es esa casa? ¿Viste? ¿Viste que apareció de la nada? ¡Qué raro! ¿Viste? Vení. Vení, vení. Vamos a su casa. Vamos a la casa de la vecina. ¿Para, para? ¿Pero me va a dar permiso? Supongo. Ella me dijo que te trajera. Así que... ¡Yena! ¡Yena! Volví. Y traje a Dani. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y vos? ¡Yo muy bien! Bueno, Yena. Ahora lo que nos prometiste. Nos dijiste que ahora nos ibas a enseñar cómo ser tus discípulos. Entonces, ¿cuál es nuestra primera tarea? ¡Yo quiero ser discípulo! Chicos, chicos, pero... Realmente el trabajo de Hacker tiene muchas otras variantes. Ok. ¿Cómo que otras variantes? Evelyn, esto no me lo has dicho tú. Es que a mí me acabas de decir. A ver, chiquitos. Está muy bien cambiar el clima y todo eso. Pero ese no es nuestro trabajo principal. No sé si lo sabían. ¿Y cuál es el trabajo principal? Pero si lo que más me gusta a mí es que llovan calabazas. No, no llueven calabazas, Dani. Aunque podrías hacerlo. ¡Pues yo creo que llovan calabazas! Chicos, chicos, un Hacker se dedica a robar cuentas de jugadores. ¿Cómo que a robar cuentas de jugadores? Eso no me gusta. Ese es nuestro trabajo principal. ¡Pero eso es malo! Es nuestro trabajo principal. ¡Eso, eso es malo! Sí, es malo. Pero es nuestro trabajo. Pero no me gusta. Yo vine acá con la promesa de que iba a cambiar el clima y hacer cosas súper geniales. ¡Me has estafado! A ver, para ser Hacker lo imprescindible es robar cuentas de Roblox. O empiezan a cumplir con su tarea ahora o las primeras cuentas que voy a robar van a ser las de ustedes. ¡Ay, no, no, no! ¡Me robé la cuenta! ¡Ninita! Hagamos una cosa. ¿Nos dejas hablar un segundito arriba? Eh, no creo que haya mucho que hablar realmente, pero bueno. Sí, sí, es que quiero que hablemos. Lo dejo en unos segundos. Eso, eso. Vení, Dani, vení, Dani. Dani, estamos en problemas. ¿Por qué? Pero tú me dijiste que era solo cambiar las cosas, no robar cuentas de otras personas. Pero tú ya me hizo creer que era eso. Yo pensaba que era eso. Dani, creo que todavía estamos a tiempo de irnos porque no sabe cuál es nuestra cuenta. Yo solo le dije que me llama Linita, pero ¿no sabe que mi cuenta es Linita? Ni que la tuya es Chocoblox93. Entonces vos... ¡Chicos! Dani, corremos. ¡Chicos! ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, Dani! ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué hacen escapándose? ¡Corre, Linita! ¡Corre! ¡Chicos! 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 Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.